Esto es totalmente diferente a lo que es la apicultura. En la apicultura ustedes recibían, por ejemplo, cajas de abejas. Y la caja de abejas, ¿cuánto le genera recursos por año? Bueno, ahora estas 800 plantas, que calculo yo más o menos que le vamos a dar, le alcanzaría por una hectárea y un cuarto. Mire, en Comarapa, aunque mal manejado el durazno, están sacando 20.000 dólares por año de una hectárea. Y esos 20.000 es para usted todos los años? Esas 800 es por un año. Una sola compensación la hacemos por 20 años. Tenemos convenios por 20 años que van allá. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que las plantas produzcan por lo menos 15 a 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo digo las 800 por 20 años. Las 800, ¿no? Sí. Pero no es solamente eso, sino que por 5 años va a recibir... Asistencia técnica y capacitación. Eso es caro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, por un curso de dos días nos pagan 1.500 dólares, nos pagan 2.000 dólares. Por dos días de asistencia técnica y capacitación. Y no solamente por 3 años, sino que usted va a tener ingresos mínimos por 15 años, va a tener seguro. Y no. Pero, ¿sabe qué? Eso, mi hermano, me dieron por unos 3 años. Oye, Alfonso, ¿querés por 20 años o por 3 años nomás? Por 3, dice. Por 3 años. Por unos 3 años nomás, eso. Vamos a ver si es que este se conviene. Síguenos más uno. Si usted conversa con su hermano y si hay la posibilidad de incrementar frutales, nosotros tenemos recursos para darle inmediatamente. Y lo firmamos a los convenios de cerrado. ¿Y por ahí y por aquellos chacateares se podrá poner o será en la yunga siempre? Usted lo puede poner donde usted quiera. Si tiene un terreno con riego, mucho mejor. Claro, pues aquí hay agua. Manejar durán es unas 3 veces más fácil que manejar una especie de tomate. Ahora, como usted me decía, tenemos unos barbechos que están, eso los puede habilitar porque igual al plantar durán se está reforestando también. Claro. Quiero por 3 años para que me dé eso. No se puede.